Hola gente les diré algo yo subí a vídeo para rellenar mi vacío de mi corazón ya que ustedes nunca apoyan el canal porque yo solo quiera tener amigos para tener aventuras en youtube pero ese sueño nunca se hará realidad adiós gente de youtube soy Gojira Toys y nos vemos en otro vídeo chao